Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ian Bublioli y bienvenidos al review del Xiaomi Mi A2 Lite. Antes que nada, les recomiendo ir a ver el unboxing por las dudas que en alguna foto dentro del review puedan ver algún pequeño destello en una foto. Y segundo, si en alguna toma ven la pantalla atrizada, sí, al cuarto día de uso se cayó en la calle arriba de una piedrita y lamentablemente se atrizó. ¿Podría haber sido peor? Sí, ya que el panel sigue funcionando perfectamente. Y bueno, son cosas que pasan y si realmente te van a molestar esas tomas, te recomiendo no ver el video. También los invito a seguirme en todas mis redes sociales y una vez dicho esto, comencemos con el video. En su parte delantera tiene un parlante para llamadas, sus respectivos sensores, cámara, pantalla de 5,84 pulgadas, la cual cuenta con un notch. Y en la parte inferior, aunque parezca raro, tiene un LED de notificaciones. En este caso no es RGB. Como se nota a primeras, tiene pequeños sacados oscuros en cada extremo del panel y tiene asimetría en su frontal. Esto se debe a que hay más espacio en el borde inferior que en el superior. Si pasamos a la parte posterior, incorpora doble cámara, flash LED, sensor de huellas e isotipo de Xiaomi. Cuenta con un cuerpo unibody. En su parte trasera tiene diferentes materiales. En el centro aluminio y en los extremos plástico para mejorar las conectividades. Ahora pasemos a los laterales. Parte derecha, botón de bloqueo y botones de volumen. Parte superior, emisor infrarrojo, micrófono y jack de 3.5 milímetros. Parte izquierda, slot para doble SIM y micro CD. Y por último, en la parte inferior, incorpora un micrófono, micro USB 2.0 y parlante altavoz. Este celular está disponible en color negro, dorado o azul. Su diseño me pareció de lo más cómodo que he probado por el momento. Es compacto, pero la veis pesado. Esto transmite un cierto grado de robustez y lo hace muy sólido. Está bien construido y acabado por donde se lo mire. La sensación que otorgan los botones son correctas, pero si lo comparamos con el Redmi Note 5 están por detrás, ya que el recorrido y el click era mejor en ese celular. Aprovecho para recordarles que pronto estará su comparativa. El sensor de huellas no está tan hundido como nos tiene acostumbrado Xiaomi. Sin funda casi no se diferencia del resto del cuerpo, pero con su case no hay problema alguno. Lamentablemente, su parlante altavoz está ubicado en la parte inferior y es el único punto negativo en cuanto a diseño, ya que al ver un video o jugar se obstruye bastante fácil. En todo lo demás, me pareció espectacular. Su frontal está súper bien aprovechado, está bien construido, estéticamente es atractivo y además el confort general es un golazo. Realmente es un diseño digno de gama media. Además, si lo compramos en color negro es súper elegante. Tiene una pantalla de 5,84 pulgadas, con resolución 2280x1080, esto nos deja un total de 403 píxeles por pulgada y tiene un panel IPS LCD. Como notarán, tiene relación de aspecto 19-9 gracias al notch. La verdad que a mí me da un poco lo mismo si lo tiene o no, pero esto depende de cada usuario. Ahora sí vamos a lo importante. El nivel de detalle de la pantalla, la interpretación de colores y el balance de blancos están perfectos. Lo único que puedo reprocharle es el nivel de brillo máximo, ya que en exteriores, a pleno sol, posiblemente se complique ver la pantalla, pero tampoco es para preocuparse demasiado, ya que le hacemos un poquito de sombra y ya está. Ahora dejemos esto de lado y hablemos sobre su sonido. El audio en este celular es bastante equilibrado, ya que el nivel de volumen máximo y la calidad son buenos, pero no tienen un efecto wow, el cual te vaya a sorprender. En cuanto al software, tiene Android 8.1 Oreo. Una de las cualidades de este celular es que cuenta con Android One, es decir, que tiene Android puro y pocas aplicaciones instaladas de fábrica. Además, tenemos la ventaja de tener actualizaciones casi mensuales y debería llegar rápidamente la versión de Android 9. En cuanto al hardware, tenemos dos modelos, 3 GB de RAM con 32 de almacenamiento interno y 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento interno, los cuales son ampliables mediante microSD hasta 256 GB. Cuenta con un chipset más que visto y es el Snapdragon 625, una CPU de 8 núcleos que corre a 2 GHz y por último incorpora una GPU Adreno 506. Este hardware ya lo vimos en el Mi A1, el cual era una bestia y movía todo. El Snapdragon 625 fue el procesador gama media del 2017 que utilizaron la mayoría de fabricantes. En este caso ya se queda un poco atrás en comparación al año anterior, pero esto no quiere decir que sea malo. A mi parecer, deberían haber colocado un Snapdragon 630. Esto no es por menospreciar al Snapdragon 625, pero como sabemos, al mismo precio encontramos el Redmi Note 5, que justamente ese celular tiene un Snapdragon 636 y está bastante por delante que este procesador. De igual manera, en el uso diario se comportó muy bien. La apertura de aplicaciones es bastante rápida y la administración de memoria RAM es correcta, ya que en multitarea iba súper fluido y mantenía la mayoría de aplicaciones abiertas. Hay un aspecto que me dejó medio desconcertado. El sistema está bien optimizado, pero la mayoría de veces no va 100% fluido. Dejando esto de lado, ¿cómo se desempeña con los juegos? A ver, a simple vista por sus características vemos que no está orientado hacia el gaming, pero juegos básicos como BeachBug y Racing los corre con gráficos al máximo a 60 frames mantenidos. Mientras que juegos como PUBG o AFA 9 con gráficos medios, alguna que otra vez da tirones. Pero sin dudas, este celular se la banca para jugar. Para los fanáticos de los benchmark, este celular da 76.500 puntos en AnTuTu. En la parte delantera cuenta con un sensor de 5 megapíxel con apertura focal 2.2. En cambio, la parte trasera tiene dos sensores. El principal es de 12 megapíxel con apertura focal 2.2 y el secundario de 5 megapíxel con apertura focal 2.2 también. En condiciones de buena luminosidad, las fotos tienen gran nivel de detalle, la interpretación de colores es correcta y además cuenta con HDR para obtener más información en situaciones de alto contraste. El enfoque es bastante rápido y la aplicación de cámara muy básica pero funcional. Cuenta con modo retrato, el cual me pareció bueno en recorte y el desenfoque no es tan brusco como en el Redmi Note 5. Eso es un punto bastante a favor. En condiciones de baja luminosidad, los resultados no son positivos. Ya que se pierde mucha calidad, la reproducción de colores no es correcta y el enfoque deja mucho que desear. De todas formas, siempre digo lo mismo, en este rango de precios no se puede pedir mucho más en estas situaciones. Por otra parte, la cámara delantera es buena si hablamos de calidad, pero de todas formas las caras parecen un poco lavadas. Quiero aclarar que todas las fotos fueron tomadas sin el modo belleza, pero más allá de esto, quedé satisfecho con su cámara ya que tiene buen rango dinámico y la calidad es correcta. Graba máximo 1080p a 30 frames. La calidad en general es buena, pero lo que más me gustó es su estabilización. El enfoque no es lo más rápido, pero cumple con lo esperado. En cuanto a conectividades, tiene Wi-Fi, GPS y lo NAS, Bluetooth 4.2, emisor infrarrojo y por último giroscopio. Lamentablemente no cuenta con NFC, radio FM o alguna protección contra salpicaduras o polvo. El sensor de huellas lo tiene ubicado en su par de trasera. Funciona bastante bien ya que no me ha fallado, pero la rapidez en comparación a Redmi Note 5 me dejó un poquito que desear. También hay que tener en cuenta que no tiene reconocimiento facial. Y llegamos al fuerte de este celular. Tiene 4000 mAh de capacidad. Más allá de este número, la autonomía es excelente. Se llega al final del día e incluso a los dos días completos. Me llegó a dar máximo 9 horas de pantalla activa y lo mínimo fue 7 horas que me la pasé jugando. Además cuenta con carga rápida. Es un punto súper positivo para cargar estos 4000 mAh, pero lamentablemente en la caja no viene incorporado ese cargador con carga rápida. Para ser más específico, el cargador que viene es de 5 volts a 2 amperes. De todas formas carga bastante rápido con este cargador en unas 2 horas aproximadamente, 1 hora y 50. Primer pregunta, que me gustó de este celular y son varios puntos a tocar. Primero que nada, el fuerte es su batería. Se llega sin problema al final del día como dijimos hace un ratito. Segundo, el rendimiento. Es un procesador más que visto y aún sigue comportándose correctamente con aplicaciones básicas y juegos no demasiado pesados. Tercer punto, su pantalla ya que tiene excelente calidad y buena interpretación de colores. Y para finalizar, su diseño compacto ya que es muy cómodo de la mano. Y un plus es que cuenta con jack de 3.5 milímetros a comparación de su hermano mayor que no lo tiene. Y ahora vamos con lo que no me gusta, que son pequeños detalles. Primero que nada, que cuenta con micro USB 2.0 y yo creo que ya sería hora de colocarle el USB-C. Segundo punto, la ubicación del parlante altavoz. Tercer punto, la velocidad de desbloqueo del sensor de huellas, ya que podría ser más rápida como en el Redmi Note 5. Y por último, que el software no está del todo bien optimizado. La mayoría de veces no se mueve a 60 frames, pero hay que destacar que no se traba. Hablemos de precios oficiales, al menos en exterior. 200 dólares el modelo de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento interno. En Argentina está rondando ahora con el dólar a 40, aproximadamente entre 11.000 y 12.000 pesos. Les anticipo desde ya que no tiene una desventaja notable para no comprarlo. Me parece un celular súper completo y buenísimo en este rango de precio. Pero hay un gran problema, su competencia. ¿Cuál es? Redmi Note 5 sale exactamente lo mismo, al menos de precio oficial. Acá en Argentina sale mil pesos más caro el Redmi Note 5, que es del que estoy hablando. Tiene mejores especificaciones y la mayor diferencia es MIUI o Android One. La verdad que está sacrificando bastante solo por Android One, ya que MIUI también está muy optimizada. Les recuerdo que pronto tendrán la comparativa y pido mil disculpas por hacer las tomas con el celular trizado, pero al menos la economía de hoy en día en Argentina no permite comprar otro celular si se te llega a romper. Al menos agradezco que no se rompió el display y no pude grabar nada de este celular, pero ya decidí no hacer el día de uso porque sería muy molesto. Si quieren el día de uso, en serio, vayan, apoyen mucho este video, comenten que lo quieren, porque ya decidí no hacerlo por una cuestión de que no queda muy bien, la verdad. Bueno, una vez dicho esto, no me enrollo mucho más. Les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales y ahora sí los despido. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.